Hoy amanecí pensando en ti Es que anoche estabas, tú conmigo platicabas, te soñé Qué bonitas cosas te corté, y nos abrazamos, yo sentí que nos besamos, te soñé Hoy por la mañana, al oír los pajarillos, todavía yo te sentía Pero cuando despertaba, nomás tu perfume estaba, te soñé Es por eso que he venido, a entregarte el corazón A decirte que te quiero, para calmar esta pasión Te declaro vida mía, y me atrevo a confesar Que lo mucho que te quiero, ya no lo puedo aguantar Es por eso que he venido A entregarte el corazón, a decirte que te quiero Para calmar esta pasión, te declaro vida mía Y me atrevo a confesar Que lo mucho que te quiero, ya no lo puedo aguantar Hoy amanecí pensando en ti Que lo mucho que te quiero, ya no lo puedo aguantar Gracias por ver el video